La Caminata del Pueblo Aquí está iniciando la Caminata del Pueblo, donde familias leonesas y del departamento de Chinandega están marchando todos juntos. Aquí por las principales calles de la ciudad de León. Imágenes llevadas a ustedes desde aquí, desde la ciudad de León. Imágenes están metidas en vivo para la televisión local de Achapa, desde la ciudad de León. La Caminata del Pueblo La Caminata del Pueblo No sepan por las redes sociales y creen que me van a callar. Aquí estamos transmitiendo a ustedes estas imágenes con el mayor dolor de la derecha. La Caminata del Pueblo La Caminata del Pueblo La Caminata del Pueblo ¡Viva Aniel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Aniel! ¡Viva! ¡Viva Aniel! ¡Viva Aniel! ¡Viva Aniel! ¡Viva Aniel! Una Caminata que inició aquí por el Monumento a Pedro Arauz Palacio Y pues nos dirigimos, nos derrumbamos hasta el Paseo de los Leones En la salida sur de Managua La salida sur hacia la ciudad de Managua Para los que les duele, para todos aquellos que me amenazan Aquí estamos transmitiendo en vivo para ustedes, miren Imágenes en vivo Sin censura Para los que creen que haciendo sus pinches publicaciones en Facebook me van a callar, miren Imágenes del pueblo de Nicaragua, del verdadero pueblo Esta no es una marcha nacional, esta es una marcha únicamente del departamento de León y Chinandega Únicamente León y Chinandega se movilizan aquí en la ciudad de León Por la Paz y el diálogo Son miles y miles y miles de familias leonesas, de sandinistas de León y Chinandega Que se están movilizando por las calles de la ciudad de León Ratificando ese compromiso sólido y firme Por más victoria, por la paz, por el diálogo Yo ya sé que, en la ciudad deO … Yo ya sé que Nicaragua triunfará Y otra y otra vez, triunfará mi caragua, triunfará, porque hay paz, un amor inundar. Y otra y otra vez, triunfará mi caragua, triunfará, mi caragua, triunfará, triunfará, mi caragua, triunfará, mi caragua, triunfará, que hay paz, un amor inundar. ¡Suscríbete! 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 Miren, aquí está el verdadero pueblo nicaragüense Marchando por la paz y el diálogo ¡Gracias! Aquí está toda nuestra gente que exige no más tranques, que dice sí al diálogo, que dice sí a la paz, al progreso, que dice un sí a este gobierno cristiano socialista y solidario. ¡Gracias! 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 ¡Queremos la paz! ¡Queremos la paz! Una pregunta, ¿será esto un grupúsculo? ¿Será esta la minoría de Nicaragua que quiere la paz? Comenten, compartan y comenten. ¡Gracias! Para que después del día de mañana nos digan que estas imágenes son de concentraciones anteriores. Vean el edificio que está ahí al fondo para que vean que ni siquiera me he movido de este lugar. Ya llevamos 13 minutos grabando miles y miles y miles de sandinistas que están marchando desde la ciudad de León y Chinandega que se han movilizado aquí diciendo sí al diálogo, sí a la paz, sí a este gobierno cristiano, socialista y solidario. Así pues, vean el edificio que está al fondo para que después nos digan que es un montaje. Este es el verdadero pueblo nicaragüense. El pueblo que quiere la paz, el pueblo que no quiere tranca, el pueblo que quiere trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Aquí de Daniela Otero! ¡Aquí de Daniela que ama la paz! ¡Livamos con amor a Nicaragua! ¡Bueno! ¡San propias! ¡Con los tres estamos aquí! ¡Aquí de los padres, amas de casa, hombres, estalmeras, profesoras, estudiantes, obreros, campesinos! ¡Aquí es el pueblo de Nicaragua que pide la paz! ¡Que quiere la paz! ¡Y sabemos que tenemos el respaldo de Dios, primeramente, que es el que sabe toda la verdad de las cosas! ¡Por eso nosotros no queremos noticias falsas! ¡No queremos engaños! ¡No queremos mentiras para la gente! ¡Y decimos, sigan diálogo! ¡Sigan la paz! ¡No a la violencia! ¡No más saqueo! ¡No más tanque! ¡No más violencia para nuestro pueblo de Nicaragua! ¡No queremos que esto me despido y esto me salva! ¡Este es el que está en la lista! ¡Se ha caracterizado! ¡Se ha caracterizado! ¡Aquí es la mano del pueblo! ¡Haciendo gusto! ¡Está la alianza! ¡Soy el contexto! ¡No lo siento! ¡No podemos engañarnos, señores! ¡Nosotros sabemos quién es nuestro comandante! ¡Como hombre que ha sido capaz que amane Nicaragua! ¡Que respaldar a Nicaragua! ¡Que apoyar a los ciudadanos! ¡Que memoria, pueblo vivo! ¡Por eso nosotros decimos que sigan diálogo, sigan la paz! ¡Aquí es la violencia! ¡Hondo en el marxazo natural! ¡La violenta diseminada! ¡La colonimán diseminada! ¡Por ella esenciada! ¡El comandante es el primer ¡Si es su voyez! ¡Si es su leyenda! ¡Si es su leyenda! ¡Si es su leyenda! ¡Si es su leyenda! ¡Gracias! 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 Junto a Daniel, vamos marchando, construyendo un país diferente. Junto a Daniel, vamos marchando, construyendo un país diferente. Unidos todos, unidos todos, seguimos en victoria, levantando los brazos. Junto a Daniel, vamos marchando, construyendo un país diferente. Junto a Daniel, vamos marchando, construyendo un país diferente. Junto a Daniel, vamos marchando, construyendo un país diferente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Que camina por la paz y el diálogo. Ahora vemos imágenes de la caravana, de la enorme caravana que se nos avecina. En respaldo a este gobierno cristiano, socialista y solidario que dirige el comandante Daniel Ortega. Por más proyectos sociales, por más beneficio, por más progreso para el pueblo, no a los tranques. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Como podemos ver ahí, tenemos imágenes de la enorme caravana por la paz y el diálogo. La caravana del pueblo cristiano. Esto no somos los minúsculos. Nosotros somos la izquierda y si queremos paz, queremos progreso y no queremos tranques. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! Daniel Ortega, aquí está tu pueblo Daniel Ortega, aquí está tu pueblo Daniel Ortega Daniel Ortega, aquí está tu pueblo Daniel Ortega, aquí está tu pueblo Daniel Ortega, aquí está tu pueblo Hay más imágenes de la enorme caravana que respalda a este gobierno cristiano, socialista y solidario. Ahora nosotros nos trasladamos a otro punto de la ciudad de León para llevarles a ustedes más imágenes.